A.T.C. Argentina Televisor a color, juntamente con los canales 9, 11 y 13, para toda la República Argentina, presentan... En verdad, señores, vamos a compartir desde este momento una página dramática de la historia contemporánea. En el 82, Argentina se enfrentó a Gran Bretaña por el control de las Islas Malvinas, resultando en una derrota que unificó los descontentos que ya estaban a punto de explotar en la población. Una inflación nunca antes vista, decenas de miles de fábricas cerradas, un billón de dólares en deuda externa, estatización de las deudas de las empresas más grandes, mandar a morir a adolescentes sin entrenamiento en una guerra que no iba a solucionar nada fue el insulto final. A finales de ese año, la Junta Militar anunció el retorno a la democracia, y en 83 fue electo el presidente en un primer, muy torpe, paso hacia un país más libre y más justo. Otra cosa que pasó en 1982, Conan el Bárbaro. No sé qué onda Conan el Bárbaro, los cuentos eran muy de nicho, no fue la primera película de bárbaros y en general es un género que nunca dio demasiado dinero, pero Conan, con el rubio este, no me acuerdo el nombre, la recontrapegó, e inmediatamente aparecieron cientos de clones que parecían haberse olvidado de todas las otras veces que intentaron hacer esto y fallaron terriblemente. Volviendo a la Argentina, Aria Films era una productora que nació para lucrar de la ley de medios de la dictadura, responsable de mucho cine picaresco del medio porcel, así como muchísimas importaciones. Era la productora perfecta para este tipo de operación, usar la moneda terriblemente devaluada como atractivo para productoras internacionales. La oferta es fantástica, por centavos de dólar estos tercermundistas de mierda van a dar su vida. La contra es que estás mandando a tus importantes empleados de primer mundo una boca de lobo, no vas a mandar a… no sé, a un actor importante, a ese infierno. Como resultado, únicamente una empresa picó, New World Pictures, una empresa famosa en el mundillo como La Empresa de Roger Corman. En 1983, la Argentina era una fiesta, y las calles, su salón de baile. Eventualmente, contra viento y marea, filmarían 10 películas juntos, dos de esas películas policiales basados en novelas de Feynman. Difícil de conseguir, hubiera preferido hablar de esas porque parecen desastrosas, hasta él se queje y mira que para que Feynman haga autocrítica, pero bueno, quedaran en la guantera. Otra es una especie de película de acción a los canon films con narcos y tiroteos y explosiones. Todas las otras son clones baratos de Conan el Bárbaro, filmados en un descampado de Seiza. Y es momento de que aceptemos y veamos este aspecto de la historia argentina. La historia comienza con una pandilla que usa las máscaras de Troll 2 rescatando a una chica que está por ser abusada, para abusar ellos de la chica, pero la rescata el protagonista para abusar él de la chica, hasta que llegue alguien más, creo que están viendo el patrón. Seamos generosos y digamos que la flaca representa la soberanía argentina. La metáfora se sostiene porque elige quedarse con el que menos mal la trata y se supone que eso sea un final feliz para nosotros. En un gancho típico de D&D, un rey venido a menos le dice a Rogelio que su mago Mooncar tomó su castillo y quiere recuperarlo. Vamos a blanquear las cosas, a mí me gusta el cine clase B, estos intercambios Langa… Ese es un personaje que a mí me gusta, este diseño de frases yo te creo, si, si, edad media, por supuesto, esa, esa, esa la edad media, estas tramas obvias… Hay bastantes videos en internet ridiculizando esta película y quizás veamos que lo merece, pero no la estoy pasando mal hasta ahora, hasta ahora. Tenemos un ratito de actrices en tetas, y pasamos a este actor haciéndose mierda en la vida real. Recordemos que los extras son todos tercermundistas, acá es un vecino mío, no boludo vas a romper la cámara, eso si vale plata. Los tipos estos vinieron a una bruja a buscar una espada mágica, lo de arrastrar al tipo fue como para entretenerse en el camino, supongo… Para que quieren la espada si no usan la suya, pero bueno… Se polimorfa en un águila con uno de los, ahem, ahem, tres poderes de la creación. Munkar tiene dos, solamente le falta, la espada loca, el rey le ofreció premios y lo mandó a frir papas, Toralba la bruja le dice que vaya y wey como que, y si te lo pide Toralba, y wey. Rogelio, que es el nombre que le decide a este personaje, va a esta cueva que tiene un títere loco. Lo ataca un gordo, el títere le da la espada y con ella libera al gordo. ¿Por qué estaba ahí el monstruo este? ¿Cómo lo tenían prisionero esas calaveras? ¿Por qué el títere no le dijo que se le acercaba a alguien si está de su lado? El títere manotea la espada y se vuelve un yota. Cuando a futuro se pregunten por qué pasó algo, recuerden que la única respuesta son más preguntas. Cortamos a este galán emboscado en la tarea de ser el primero en toda la película que rescate a una mujer secuestrada. El otro tipo no tiene nombre así que es el otro tipo. Los bandidos son tan malos que durante la pelea siguen tratando de abusar de la chica, por si te quedaba duda de quién era el bueno acá, ¿no? Rogelio rescata al otro tipo. Dijo que la espada cortaba piedra, pero no parece muy efectiva. ¡Fa! Mirá cómo limpia la espada. ¡Qué langa! Ya me olvidé de que iba la trama. ¡Ah! Bien, bien, bien. La espada tiene el poder de hacer que la gente sangre. Bastante único en lo que va de película. El pibe, señor, dice que hay un torneo. El ganador. Ser el heredero de Munkar. El Munkarito. Rogelio plantea que ser el heredero de un inmortal no tiene mucho valor, pero bueno. Los ataca alguien desde las sombras. Un desperdicio de no contestar esta línea. Con no soy un hombre. Aunque, obviamente, querían guardar la revelación para... ¡Ah! ¿No tenés frío, flaca? Entiendo que están todos distraídos por esto, pero qué onda el barbijo para fumadores. Rogelio le dice que vaya con ellos. Todos parecen bastante de acuerdo, a pesar de que la presentaron como alguien que los intentaba matar por la noche. Ni idea es medio como tener un gato de mascota, ¿no? El otro tipo entra en modo 100% incel. No sé qué le pasó. La peli hace este ping-pong bizarro entre minitas en bolas y esto, re traumático. Lo bueno es que no se le va a escapar la capa así, ¿no? No va nada a la escena. Slice of life. Entre abuso y abuso llegamos al castillo. A futuro, la gente pelotudeando acá aparecen cada vez que no saben cómo conectar dos escenas. No lo voy a estar mostrando porque es como un donde está Wally de tapar tetas, pero estas vienen censuradas de fábrica. Como con todo, tenemos un monólogo que podría estar en cualquier campaña de D&D, pero, 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 tengo que decir que amo esta línea. Ese es un PJ, ese es un personaje jugador. Traen a la ex princesa de antes que reinara, pero hace tanto tiempo que nadie se acuerda que había una princesa. Creo que a esta altura entendemos todos que no hace falta escuchar el diálogo. Hacen ruidos para que de la atmósfera de que hay una charla, pero no importa qué dicen. Están todos re enganchados con el orco japonés este, excepto EVIL. De mala gana, Rogelio salva a la princesa. Grabé después la siguiente parte y mi tono de voz cambió mucho, así que en lugar de regrabarlo, grabé esto. ¿Sabían que los orcos japoneses son chanchos? ¿Por qué eso parecía en los dibujos del primer manual de calabozos y dragones? Obviamente no es que todo el país compró ese manual, ¿no? Nada más la gente que pasó a hacer videojuegos de fantasía medieval, y como que alcanzó con eso. También de ahí sale que los kobolds son gente perro, a pesar de que deberían ser lagartos. No viene a nada de esto. Slice of life. Ah, jaja, así me veo cuando termino de editar estos videos. Explicamos el plan obvio de que el torneo está para que todos los que podrían desafiar a Munkar se maten entre ellos. No va a haber un Munkarito. Y el plan, menos obvio, de convertir a su ayudante en una mujer para que mate a Rogelio. Si esto despierta cosas en ustedes, ya sea gana de jugar de ID o algo más personal, joya, ambos son caminos complicados y les deseo lo mejor. El plan falla porque el flaco come ansias, debería haber aprovechado la chance y ver si le gustaba, ya que estamos, ¿no? Rogelio pasa a ser el tradicional abuso sexual. No sé si es parte de la interrogación, creería que es como una costumbre del lugar y ya. ¿Esto va a hacer que se replantee cómo trata a las mujeres? Nah, amenaza con sexo a la rubia en cuanto sale de la habitación. De nuevo, la capa esa no se te escapa. La rubia mueve una herida. ¿Que no ves la herida? Volvido a mirar, le hicieron mierda. Comienza el torneo. Yo pongo mi plata en el loco de las puñaladas, mira como apuñala ese. Pero vemos que alguien aparte de Rogelio tiene el poder de hacer sangrar. Ojito, ojito. Apuesta segura también. ¡Fa! Literalmente lo deshace. Es difícil encontrar data, así que me van a tener que tomar la palabra. Estos dos hacen lucha libre. Para mi son de titanes en el ring. Si quieren ir a agregar en IMDB, otro más muere de una tajeada al costado del pecho. Supongo que en este setting como que ahí tenes el corazón, ¿no? El otro tipo también logra hacer sangrar. Claramente, llegó al nivel en que desbloquea esa habilidad. Ogris, se llama. Me acabo de dar cuenta de que no mencioné nada de lo que el ex titere hace a lo largo de la película. Ogris resulta ser un traidor. Su plan es decirle a Rogelio que escape y relojearle la espada. Creo que es una metáfora de su pene, porque iría con el tono del resto de la escena. Si este video llega a, no sé, mil vistas, y no hay fanart y a hoy de Dead Stalker, voy a tener que asumir que el proyecto argentino ha fallado. La pelea final es entre Rogelio y el orco japonés. Creería que el orco como que transpira rojo. No sé qué ventaja táctica le da a eso. Rogelio intenta sacarle la máscara, pero primero muerto. Así que se suicida. Otro día diferente. Separado. Después de la pelea final, Rogelio entra a robar los ítems mágicos. No sé por qué esperó al final del torneo, pero no soy quien para criticarlo por dejar todo último momento. Munkar manda a todos sus hombres a capturar a Rogelio, así que razonablemente van a abusar sexualmente de la arena de Munkar. Ni idea. Esta rubia trae a Evo, que rescata a las chicas. Hasta ahora el personaje más noble y heroico de toda la película. Hipnotizado por este foquito, Rogelio cae en la trampa y pasa algo poco claro con la espada. Flota en el infinito, pero descubre que el poder para hacer sangrar a la gente estuvo dentro suyo desde un principio. También atrae la espada con la mente ni idea. Supongo que siempre pudo hacerlo, pero no había hecho falta hasta ahora. Toca el foquito con la espada y obtiene el amuleto. Munkar transporta a la ciudad y lo pone a reventar unos monigotes. Metal. It heats metal objects. You cause an object to glow red hot. Any creature in physical contact with that object takes 2d8 fire damage when you cast the spell. Igual la bruja le dice que esta flasheando, asi que da lo mismo lo que estaba pasando supongo. Me olvido de que hay que ver con ese criterio estas películas. No quiero tu poder. Quiero este mundo fuera de ti. Esas lineas pelotudas hacen que me vuelva a encariñar esta mierda. A mi me gusta eso. Yo compro. Como que una vez que aclaramos que son ilusiones, no hay mucho impacto en esto. Uh, miralo todo domadito al pelado. Tremendo buque. La gente le esta pasando bomba. Rogelio le dice a la espada que la va a destruir y eso. Ahí termina. Ni idea. Por suerte, hay una secuela. Deathstalker 2. Donde vamos a ver que resulto de Rogelio y los tres objetos mágicos y el destino del reino. Pero no. Lo que viene ahora no es Deathstalker 2. Deathstalker 2 es la quinta en la franquicia Deathstalker. Ya van a entender. Los créditos tienen una especie de tango épico. Es una pena que no se haya vuelto un género de verdad esto. En general tengo que decir que me gustó. Si fuera una parte de D y D lo hubiera pasado bastante bien. Hubiera aplaudido al jugador que tiró esta frase. Vivo. Muchos ratos son hacer tiempo. Los secundarios no aportan nada. Incluso las cosas buenas quedan medio descolgadas del contexto. Le faltaba una segunda pasada de guion y es una pena porque había potencial. Le doy un. Está mal. Pero no está tan mal. No está tan mal. De 10. Como ya dije en algún momento vamos a llegar a Deathstalker 2. Les recomiendo que no tengan muchas ansias. Mantener el nombre o cambiarlo da lo mismo a niveles que no se pueden imaginar. Si quieren entusiasmarse con algo es mejor que sepan que en un par de películas va a empezar a dirigir uno de los directores más icónicos de los últimos 30 años argentinos. Manqueandola. Manqueandola pero mal. PAPACACAMO. Americans. Manqueandola. 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 En 1982. Argentina estaban rejugada. Es el mismo año. El Guerrero y la Hechicera se filmó en simultáneo con Dead Stalker, así que en la familia Dead Stalker, esta es como el tío raro que no responde a ningún detalle personal en la reunión de año nuevo, y aunque crees que no hizo nada turbio, tampoco te sorprendería si un día salen las noticias. Varias veces he dicho que amo el cine clase B, hay ciertas cosas que nada más vas a poder encontrar cuando reducís al mínimo posible las etapas de control de calidad. Hay géneros enteros, con cientos de títulos, que entre todos no recaudaron lo que hace una película de Disney. Hay géneros que consisten enteramente en secuelas no oficiales de la misma película. Hay apuestas visuales que eventualmente se hicieron estándar, pero ningún productor iba a probar en su momento porque... es ridículo, no se va a ver bien eso. Así como hay historias tras bambalinas que son mucho más interesantes de cualquier cosa que la película jamás podría haber sido, pero no significa que acepte todo lo que ocurre en la clase B. Esta película, de hecho, arranca con una de esas cosas. David Karadin. El Kung Fu la leyenda continúa. Muchos actores de cine clase B tuvieron un éxito, quizás menos, y luego una carrera de aparecer 5 minutos para que su nombre esté al principio y la gente crea que en la próxima hora y media va a haber aunque sea una cosa que disfrutar. Caradin es uno de los peores en esto porque no solo lo hizo por décadas, sino que incluso cuando está toda la película no suma mucho. Es un Clint Eastwood del subdesarrollo, que en este caso hace juego con la producción. Esta vez puede que no reconozcan la locación porque no es provincia de Buenos Aires, así que no existe. Esto es el Valle de la Luna San Juan, acá hay una foto mía a los 6 años llorando ahí. Como sé que ustedes son una audiencia culta y educada, voy a resumir la trama ahora, y seguro a la primera agarran qué está pasando. Caradin es un guerrero noble en una era sin nobleza. Llega un pueblo sufriendo por el yugo de los dos bandos igualmente malos al borde de la matanza. Parece tranzar con uno, parece tranzar con el otro, pero en realidad está intentando que se maten entre ellos para salvar a la gente de una manera sucia e indigna para un guerrero. Porque, aunque le quitaron su honor, nunca abandonó su moral. Sin embargo, no es tan inteligente como cree, intenta más de lo que puede, y termina en un duelo arreglado para que sea imposible ganar. La solución que encuentra es sucia, pero logra su objetivo. Aunque tenga que arrastrar su orgullo por el suelo, rescató al pueblo, y ese es el verdadero honor. Más temprano mentí, no creo que agarren esta, es la trama de Yoshimbo, o por un puño de dólares si quieren. Caradin en su autobiografía dice... Llamé a Roger y le dije que amaba el guión, pero ¿qué onda con el factor Yoshimbo? Roger me dijo, sí, es medio como Yoshimbo. Yo le dije, no es como Yoshimbo, es Yoshimbo. No, Roger dijo, deja que te cuente una historia. Cuando por un puño de dólares se estrenó en Tokio, los amigos de Kurosawa lo llamaron y le dijeron, tienes que ver esta película. Kurosawa dijo, sí, tengo entendido que es parecida a Yoshimbo. No, no es como Yoshimbo. Es Yoshimbo. Tienes que demandar a esta gente. No puedo demandarlos, respondió. ¿Por qué no? Porque, Kurosawa respondió, Yoshimbo es cosecha roja de Dashiell Hamet, así que acepta el rol. De esto se desprenden dos cosas. Una es que Karaden está malo contando una historia como actuando en una. ¿Qué onda con todo eso? Y él dijo, y yo le dije, y él dijo, y yo le dijo. Segundo, que sus anécdotas son tan falsas como los créditos en la tapa, porque Kurosawa sí demandó a Sergio Leone. Y ganó la demanda. Está en la introducción del artículo de Wikipedia. El setting de esta película les va a parecer completamente absurdo por un segundo, y después va a parecer tan obvio. Dune cruzado con Mad Max. Un futuro lejano, donde pasaron cosas poco claras, y se volvió a resolver todo con armas blancas y sectas cercanas. Pero, en lugar de árabes espaciales moldeados por el desierto y un plan de eugenesia política, hay campesinos abusados por panquitos con tachas. En un principio esto iba a ser un poco más Dune. Quisieron virar hacia Conan, pero el presupuesto demandó Mad Max. El vestuario quedó en un limbo, lejos de ambas opciones. ¿Ni el cuero ni el metal son como buenas ideas para una civilización del desierto? ¿La ropa de cara en Tira una Onda? Me gusta el poncho de Western y que abajo tenga como un steel suit berreta y armas de pícaro. Es tan bueno que lo volvieron a usar en Dune Warriors. Esta la filmaron en Filipinas, así que la van a tener que ver por la suya. No, no entra en el espectro de estos videos. Por su parte, las minas en tetas, no puedo comentar mucho sobre el vestuario. Karadin llega al pueblo. Con una mirada seduce a la mujer oprimida. Y luego seduce al hombre opresor. ¡Ay, para todos! Empieza a armar bardo y lo separa a un viejo que lo reconoce como un overak. Un guerrero selecto de una sociedad que ya no existe. Un artefacto obsoleto. Una leyenda que solo un niño podría creer. Alguien que lucha por el pueblo es un concepto absurdo en este nuevo mundo. No pregunten por qué. No hay una explicación. Nunca se va a explicar esto. Este mundo tampoco tiene concepto de distribución de la fuerza, aparentemente. Karadin mata a unos pibes que estaban ranchando el pozo de agua. Los aldeanos toman lo que pueden. Llegan a decirle las gracias antes de que los corran estos otros que vienen con baldes y balerinas exóticas. Que a su vez son echados por estos payasos en formación. Esto le compra la entrada al bando que ni siquiera tiene armaduras. Creo que el problema es que sus herreros le pegan sin ganas una chapa pintada de rojo que otros agarran con la mano. Ni idea. Estos problemas de manufactura pueden tener que ver con que el consejero del rey es un Muppet que le eructa en el oído. El gordo le ofrece 2 tarax y cobijo de por vida. Luego ofrece 25 tarax cada 8 días. Karadin demanda 100 tarax por adelantado. Acepta y lo mandan a eliminar la única amenaza que tienen así que no sé por qué lo quería de por vida, 8 días o cualquier cantidad de tiempo. Creo que los guionistas tampoco porque se pueden discutir cómo lo van a traicionar para recuperar el dinero antes de que termine de salir de la habitación. El segundo bando tiene una de las espadas locas y una princesa en tetas. ¿Cómo se acostumbra? Se preguntarán, ¿princesa de qué? El líder rompe la espada y demanda que le fabrique la espada secreta de Ura. El primer intento fallido de que se maten entre ellos en esta versión tiene como un tono de comedia. Porque eso ayuda a crear tensión en una película de acción. Quizás resalta lo deprimente de que estos pichones sean los que están sometiendo a los civiles. Ni idea. ¿Trups? Caradín se encuentra con la princesa y mencionan que alguna vez sirvió a su familia. Así que no puede haber sido hace más de 20 años desde que los overaxe estaban dando vueltas. Menos si la flaca tuvo tiempo para aprender a hacer espadas secretas de Ura. Le pide como último favor que saque de la ciudad alvejete este del principio. Y le jura nunca crear la espada secreta de Ura. Caradín decide hacer un doble secuestro para que ambos bandos se maten entre ellos. ¿Estos momentos me hacen sentir un poco mal? Porque llevo como media hora de película. La vergüenza de la utilería y la actuación de acto de 25 de mayo en la primaria no me frenó. Si hubiera una buena historia, contrafondo y cierto grado de complejidad de las intenciones y métodos, la estaría pasando bien. La estaría pasando bien porque estaría viendo de Oshimbo. La versión buena de esta película ya se hizo dos décadas antes y después se volvió a hacer una década después en un western revolucionario. Ambas hechas por directores icónicos, equipos técnicos que quedaron marcados en historia, ya sea la banda sonora de Morikone o la coreografía de espadas de la escuela más antigua de espadas japonesas y qué sé yo. Bueno, acá tratan de agregar algo con esta mitología floja que no lleva a nada y si la sacáramos del calco de una película clásica e intentáramos hacer algo original con estas ideas, se las volarías por la cabeza a tu master de Deide. La única prenda de ropa de la princesa estorba. No se gastaron a hacer otra toma y no la tienen en el siguiente plano. ¡Ah! ¡Pobre mina! ¡Lo que debe raspar eso! Igual no importa porque se la lleva el gordo y el otro le da el lagarto, intercambian, no pasa nada. Acá hay un momento interesante. Para resaltar la vida de exceso, torturan a una mina ahogando... No, no expliques la metáfora que la arruinabas, no era tan complicada. Esta hermana criatura muere de una overabundancia. Entonces viene la secuencia en que finalmente el protagonista falla y se revelan sus traiciones. Ahora con tentáculos. Interesante, ¿no? Que la versión con tentáculos no sea la japonesa. ¿A qué imaginemos que entra un productor? ¿Qué están haciendo? Sí, sí, claro, para las chicas tienen a Karadin, eso está cubierto. Pero mire a The Stalker. Acá hacen falta más tetas. Pero no, señor, no podemos contratar más actrices. Entonces el director se baja los anteojos, los ojitos como puntitos de la cantidad inhumana de Merka que acaba de aspirar. Tranquilo, yo te lo resuelvo. La cara de Karadin lo dice todo. Aparte de las cuatro tetas tiene un gomjabar. Hay un cacho de película en que uno de los bandos transa a unos esclavistas, los envenena y vuelven para tomar venganza. Lo estoy salteando de lleno porque me había olvidado que pasaba todo esto hasta que ya estaba editando el video. Como ninguno de los dos bandos es realmente intimidante, reemplazarlos por uno nuevo da lo mismo. Así que en su lugar grabé esto. El arte de tapa, 80% de lo que trajo a la gente esta película en su momento, es de Boris Vallejo, un artista peruano con una larga carrera haciendo pósters que superan ampliamente lo que la película puede llegar a mostrar. Por ejemplo, Knight Riders promete un mundo de motoqueros enfrentados en combate medieval, la armadura siendo parte del diseño de una moto que bordea la ciencia ficción. La película se ve así. Fu tiene una criatura extraña, un kaiju norteamericano, 1 o 2 décadas antes de que el concepto fuera popular, capturando a una mujer, en referencia a King Kong, desafiando los rascacielos que representan el pico de las capacidades humanas. La película se ve así. ¿Hizo esta etapa maravillosa para Vacación Europea que fue rechazada en favor de esta? De todas las Deathstalkers hubo dos a las que no les hizo póster, pero detengámonos en la del guerrero y la hechicera. Arrancando desde arriba, tenemos una reproducción muy amable, pero realista, de Karadin mucho más joven, inmediatamente bajamos un cuerpo que nunca tuvo. Traten de ignorar el bulto que está colocado estratégicamente para que no cuestiones como Mierre está sosteniendo esa espada. Una interpretación interesante de lo que podría haber sido la espada secreta de Ura. En la otra mano, una serpiente plateada. Seguro. A diferencia de Deathstalker, donde la minita de la peli está en el póster, acá decidieron que la hechicera era la mina de cuatro tetas. Esa que aparece 30 segundos. De su mano, un humo extraño que se convierte en criaturas en una ilusión no incluida en la película. La espada, funda y ropa de la mina tienen todo un estilo unificado que promete una lógica interna que brilla por su ausencia. Y por último, en el horizonte de este planeta del principito, una marcha sufrida de figuras encapuchadas. No viene a nada de esto. Slice of Life. El último gran punto de encuentro con la trama original de Yojimbo, o por un puño de dólares, requiere spoilear las originales. Así que si todavía no las vieron, son muy buenas películas. Creo que se las puede disfrutar spoileadas incluso, pero de hecho volver a futuro a spoilear una de ellas. Pero bueno, vayan a verlas de última, y pueden volver después acá y volver a darle me gusta o algo. En Yojimbo, la mano derecha del mafioso tiene un revólver en Japón del 1800. En Por un puño de dólares, el suyo tiene un rifle de caza. En ambos casos es un duelo donde el rango debería decidir la batalla. Un villano de poca monta, un nadie, obtiene injustamente los medios para destruir al guerrero experimentado y humillar sus logros sin un mérito alguno de su parte. Sin embargo, los protagonistas encuentran vueltas para sorpresivamente compensarlo y demostrar que no lo sostiene su mérito, sino que ese mérito se lo ganaron y nadie se lo puede quitar, ninguna tecnología puede superar al ingenio del hombre. El guerrero de la hechicera tiene, como habrán notado, la espada secreta de Ura. En manos de Karadin, el que ya tenía ventaja en el duelo final, aunque como con todos los elementos originales, no hay una idea muy clara de qué es una espada secreta de Ura. Nada más repetimos mucho ese nombre y cruzamos los dedos para que la audiencia rellene con su imaginación. No puedo poner en palabras lo desastroso que sería fallar en el duelo final en este tipo de películas. Es la escena icónica tanto en el Chambara como en el Western. No es la cereza del postre, es el azúcar del postre, es lo que viniste a ver. Incluso Deathstalker tuvo una secuencia donde obtiene los tres objetos de la creación, Munkar usa sus poderes mentales y Rogelio lo sobrepasa humillándolo por completo. Toleré la película hasta este punto, constantemente decepcionado, pero dentro de lo esperable. Sin embargo, un mal duelo final puede arruinar algo que ya venía arruinado desde antes. Entonces, finalmente vemos que es una espada secreta de Ura. Aparentemente puede cortar un yunke a la mitad. O convertirlo en Teglopor, ni idea. Lo razonable sería que pueda cortar espadas, que es una ventaja significativa en un duelo de espadas. No lo hace. El guerrero veterano de los cruzados mágicos, cuyo solo nombre es leyenda, armado con la espada mágica que deshace metales, versus... Este flaco que apareció tres veces en el fondo y me costó un montón encontrar los planos en los que aparecía. La espada secreta dura pasa de manos que sería interesante si influenciara de alguna manera la pelea, pero Karadin gana en un forcejeo menos interesante que la primera pelea de toda la película. Y mientras tanto, el resto de la gente ganó. No hay epílogo, termina ahí. Le doy un... De 10. Previamente dije que este es el tío raro de la línea de la familia Dead Stalker que no fue continuada. Eso no es completamente cierto, mentí un poquito. En espíritu al menos, ya van a entender. Igual no puedo evitar imaginarme una argentina que hizo una franquicia de plagios a Kurosawa. Los siete mazorqueros. Trono de vacas. La puerta del río de la plata. Seré un mundo mejor, sin dudas. La siguiente de la saga tiene muchas de las cosas que me hizo querer tratar esta serie de películas en un primer lugar. Quizás la que más me interesó de todas. No, no, no. Una buena trama no es una de esas cosas. Me indigura un sabor refrescante. Me indigura un sabor re rico. Me indigura un sabor fresco riquísimo. Me indigura un sabor fresco riquísimo. Re, 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 rico. Re, re, rico. Yogur mendigur para beber. Entero y descremado. ¡Mendigur! ¡Más! ¡Tuviste re piola! ¡Mendigur! Muy bien, ahora empezamos en serio. ¡Mendigur! Las verduritas más sagaces notarán que este es el tercer video de la serie. Hasta ahora teníamos unas pelis yankees que justo ocurre que se filmaron acá. ¡Meh! Conozco gente que laburó en Highlander 2. Lucky Luke no es algo tan especial. Pero no. Elegí la saga de Deathstalker, la épica de Aries Films y Roger Corman, porque este es un caso especial. El mago del reino perdido es la primera, y para nada la última, con un director argentino. Esto es fantasía medieval filmada en Argentina por argentinos. Esto es lo que le pasa cuando le decís un porteño de Tiagon Conan. Como este video es para un público amplio, 20 personas juzgando por las analíticas, voy a tomar un minuto para tratar de explicar el impacto de esta placa al principio de la película. Aunque comenzó con un cine medio chavacano y documentales patrióticos genéricos, Héctor Olivera plantó su nombre en 1974 con La Patagonia Rebelde, dramatización de un libro prohibido en la dictadura sobre el fusilamiento de obreros patagónicos en huelga por orden directa del presidente Yrigoyen. Dos años después comenzó la dictadura y gran parte del elenco tuvo que exiliarse. El gobernador de Santa Cruz fue encarcelado seis años por permitir que se grave esto en su provincia. En 1979 estrena La Nona, una película surrealista sobre una abuela que no para de comer, llevando a su familia a la ruina total de la que únicamente ella sobrevive. Una metáfora poco sutil del ideario reaccionario presentado durante la dictadura. Si Stephen King es el gran autor americano que comprime los miedos e intereses de su cultura en historias que conectan con el cotidiano, me atrevería a decir que La Nona es la gran película argentina. Después del retorno a la democracia, hizo no habrá más penas ni olvido sobre un enfrentamiento entre peronistas de derecha y peronistas de izquierda que destroza un pequeño pueblo. Funcionalmente una comedia basada en el choque político que nos llevó a la dictadura. Estamos entre argentinos. Vamos a dialogar. Bendito sea Dios. El pueblo de Colonia Vela lo acusa de subversivo e infiltrado. Y bueno, ¿qué va a ser? Su mandato terminó. La democracia es así, Fuentes. Renuncia. Y lo llevamos ante un tribunal del partido. Perón muerto. Esto vale, Lobo. Juli el mini. Vamos, hombre. En voz bien alta, dale. Váyase a la reputa madre que nos parió. Perón o muerte. Progresivamente menos útil, en el 86 presenta La noche de los lápices que recrea el secuestro, tortura y asesinato de grupos juveniles que ocurrió menos de una década antes. Y el nombre de esta persona, de este icono nacional, es lo que te recibe al empezar esta película. Tendría que haber usado un pseudónimo, boludo. ¿Qué querés que te diga? Y sí, esa placa con su nombre estaba arriba de un plano de Deathstalker. Empiecen a acostumbrarse porque esa es la lógica que vuelve esto una saga. Arrancamos con un narrador diciéndote cosas diferentes sobre Deathstalker. Ahora Rogelio se llama Tyler. Ni idea, por ahí siempre se llamó así. Su espada se perdió, pero con el anillo alcanzó para convertirse en rey. No, no había un anillo en Deathstalker. Una minita le hincha las bolas a un joven hechicero, así que mueve un Muppet para distraerla. Un clásico. Un furry le dice que hay problemas. Chewbacca a Ario. Se deja ver la tendencia argentina desde temprano. Miran por la tele como les están cascoteando el castillo en footage de una película de una franquicia diferente. Que nada que ver con nada de esto. La reina traiciona al rey. Jafar lo hace acabar hasta morir. El mago lo manda al pibe con el anillo a que se maneje por la suya, pero se le cae el anillo. ¡Qué campeón! De alguna manera se le resbaló y cayó en el ángulo justo para darle en el diente de esta gárgola. Duelo de magos. Ni idea. En dos turnos un pícaro o un par de smites se lo cargaban, pero bueno. Ahora por las suyas, el pibe se cruza con material de Deathstalker, que lo lleva hasta una trampa. Segunda chance y no, todavía no dan razones para arrastrar a este flaco. Slice of life. Como van a caballo, tienen tiempo de cambiarse de ropa antes de que llegue el señor a rescatarlo. Che, me cae bien Rogelio 2.0. ¿Estás realmente Cor el Conquistador? ¿Sí? ¿Por qué? ¡Ah, ah! Cor, el Conquistador. Mala mía, míralo. Claramente salen de apellido. ¡El Conquistador! Se me criticó en el primer video no haber mencionado que en Deathstalker aparece Armando Bo. Y entiendo que es un actor argentino relativamente conocido. Y verlo acá siendo transformado en mujer para seducir a Conan el Bárbaro... Debe darse una experiencia interesante para los que reconocieron su cara. Quizás hubiera mejorado la experiencia. El tema es que yo soy muy ciego para las caras. Nada más puedo reconocerte a un actor si hay un motivo externo para que lo reconozca. Como con Karadin, que es como una figura icónica. O, como es el caso del otro que tengo que sacaba, que es Boss Benson. Boss Benson es básicamente un Karadin también. Acá lo tienen siendo un general norteamericano en una película japonesa. Acá está en Bastardo sin Gloria, la que no es de Tarantino. Acá está en Kill Bill, la que sí es de Tarantino. Con Karadin. Acá está con Karadin en Kung Fu. El tipo labura, que querés que te diga. Probando a ver qué onda resulta que el pibe le podía ganar a Jafar. Sin anillo, sin nada. Sacrificaron la lógica de los primeros 20 minutos de película. Para ahora justificar que Jafar esté desesperado por el anillo. Poder haber arrancado con el pibe afuera y listo. Tipo estaba de vacaciones, estaba visitando a la abuela. Pero la película de por sí ya dura menos de hora y media. Así que no podemos eliminar nada. Al mismo tiempo, 6 giles a caballo casi funcionan. Así que es un poco temprano para renunciar a la táctica. Como que... Proba de vuelta. Kor acá tiene la misma energía que cuando mi viejo me intentó enseñar a manejar. Me mata la onda del pibe. Un tipo claramente vino a matarlo y él está en onda. Pero mamá, después hago la cama. Por un instante, su espada se transforma en la de Deathstalker. Que todavía no estoy seguro si es canon. Y derrota al Gil Este. Esta es una habilidad muy importante. Tomen nota porque la van a reconocer después. Llega un Ara Ara re sospechoso. Ara Ara. A esta no le hace truquitos para que lo deje en paz. No sé. Vemos ahí a otros jóvenes talentosos y prometedores por el camino. ¿Pero ahí pensaron que era esa situación donde lo ponen en pedo y lo transforman en chancho? Pero no. Es una de estas. No sé, la flaca parece bastante de acuerdo con el asunto, eh. El pibe hace su limit break. Forzando al mago a matar a una flaca diferente, separada de la situación. Pero a la mujer lagarto no le gusta esto. El león le tira unos rayos láser revelando que las milf eran arañas gigantes. Como suele ocurrir. Para Kor, esto es un jueves. Aunque Kor es el que nota que vienen caballeros detrás de ellos, deja tirada la bota porque no le pagan lo suficiente como para que le importe. Le encuentro un fudri morocho o alguien que carnió a uno para ir a una convención. No sé, ya veremos. El pibe empieza a hablar de un guerrero muerto hace 100 años. Y Kor, antes de cuestionarnos como qué tiene que ver con ellos, cómo traerían de vuelta esto. Le dice, eh. Merece descansar. Y se va a dormir. Ni intenta lidiar con la situación. Kor la tiene re clara. Pero supongo que la necromancia es como magia re básica en este mundo porque el pibe ni duda que puede levantar un ejército zombie. Y puede, pero no sale bien. Kor sacuda un par y se van. Corta la flaquita. Chupó un huevo toda esta secuencia. Hay que llegar a la hora y media y no estábamos llegando. Técnicas de levante avanzadas. Matá a su viejo y decile que te estás aburriendo de su vieja. Siento que hay un video en TikTok que te dice que hagas eso. No sé. Por una cuestión de números debe haber alguno. No, pará. Pará arriba de la alfombra, no. La pandilla salva un gnomo. Un hobgoblin. Kor sigue personificando a mi viejo. Es impresionante, es como si estuviera él en la película. El hobgoblin les muestra una choza siendo atacada, pero un tipo se acuerda que puede pelear y que tiene un chaco a mano, pero como que el rango no está a su favor y... bueno. Pasó eso. El gnomo decide quedarse con el furry y tiran el... Que fácil que es escribir fantasía, se escribe solo esto, se hace solo. Simone y Cor son separados. Cor es capturado y a Simone le tira una ilusión de la voz de la pendeja. ¿Por qué pensaría la piba está ahí? No sé, Simone cae en todas. Igual los títeres se matan entre ellos, así que no fue nada. El mago está furioso con su ejército de enanos. Y no va nada, slice of life. Pero sirve para distraernos de que el pibe ya encontró a Cor, aunque se perdió en la cueva y fue en la dirección opuesta, pero como ya dije esto dura una hora de 18, contando créditos, así que como que no podemos cortar nada, nada se puede cortar acá, todo va. Todo esto es una subtrama sobre cómo Cor se tiene que casar con la hermana gemela del Cíclope, por algo Cor es Cor, el conquistador. No tengo idea de qué está pasando con este flaco. Jafar renunció de convencer a la princesa así que pasa a hipnotizarla, delante de la madre. Conozco ese dojín. De alguna manera el río este se vuelve las cataratas del Iguazú. Ah, si esta película se filmó en misiones. Si sos misionero dejó un mensaje onda. Ah, sí, en ese desgampado me robaron un riñón. Pero hay una pendejogándose, pero era una prueba de la princesa loca, pero como son piolas los deja pasar por el arco iris este. Ni idea. ¿De otro lado está el Furry que llegó sin todo este circo? Supongo que este es el momento en que más lo necesitan. Apoyo moral, probablemente. Ah, bien, para, 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 empujó un guardia. El momento en que más lo necesitan. Mientras rescatan a los prisioneros, un enano sin pantalones se tropieza y encuentra el anillo mágico. Esta es una oración que está en el guión. Y la siguiente sería, Chewbacca le da un sopa en la nuca al enano para que entregue la argolla al niño. Esa mano está incómodamente cerca del pecho de esa nena. Tipo, no narrativamente, en la vida real los actores. Lo lleva al patio, donde enfrenta a su ejército de niños soldados contra los enanos del hechicero. Este día no fue el sonidista, así que todo es acting corporal, onda Super Sentai. La amenaza un poco a la reina, pero se va, así que un enano la rescata. La princesa sale. No sé, esta altura estaba anotando ítems porque no sé qué está pasando. Lo funde fuera de la película. Ah, ah, ¿la princesa no estaba hipnotizada? Se tiran rayos locos por un rato, puras pifias, hasta que llega el gnomo para no afectar en nada la trama. De nuevo, el momento en que más los necesitan. El niño y Jafar pasan como 6 turnos haciendo Misty Step y tirándose cantrips. El cambio constante de posición y la falta de reacciones hace muy difícil juzgar quién está ganando o qué están haciendo en general. Esta calavera no hace nada. Pero bueno, el pibe eventualmente usa el anillo y gana. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, finalmente tenemos un epílogo increíble. Dos minutitos de epílogo igual, ¿no? Tampoco la pavada, estamos siendo medio generosos acá. Cor decide seguir sus viajes. El furriario entra en una relación abusiva con el furro morocho. Todos celebran y pasan los créditos mientras Cor se aleja hacia el horizonte pronto a encontrar nuevas aventuras. Que obviamente nunca llegaron. Imaginate pagarle un actor para que vuelva a aparecer. ¿Quién haría eso? Ahora, Cor, mi viejo. Aparte de ser el héroe de la película, es el héroe que desencadenó en el motivo para que haya hecho estos videos. Villano, quizás. Originalmente, esta película tuvo un Alan Smitty, un director que sacó su nombre del proyecto. Tras Bambarinas, lo que estaba pasando es que Bolo detestaba, se negaba a trabajar con él. Corman es un productor legendariamente eficiente. Cuando le informaron que se estaba frenando la producción, inmediatamente asignó el reemplazo más compatible, más cercano. Y bueno, acá hay un argentino que lo tenemos haciendo producción ahí en las cataratas, llenando papeles, hablando con la policía, pidiendo equipo. Andás a ver qué carajo estaba haciendo. Pero bueno, sí, estaba a mano. Es muy probable que Olivera no tiene idea de qué estaba haciendo. Sus películas son muy diferentes de este tipo de cosas. Esto era una chance fantástica para demostrar que se podía dejar dinero en manos de Aria Films, pero no una película que le importara en lo más mínimo. Probablemente no había ni siquiera leído el guión. Y es por eso, que yo tengo que teorizar, que la calidad de las actuaciones se puede medir pragmáticamente con la cantidad de títulos en los que ya habían trabajado previamente. ¿Por qué? Porque se están dirigiendo solos. Olivera está medio pintado en todo este proceso. Pero esta decisión sobre la marcha de Corman, permitió que a partir de ahora, todas estas coproducciones estuvieran, al menos en parte, bajo control creativo de Aria Films. Así, por un capricho de diva, comienza el arco del verdadero cine argentino de bárbaros. En resumen, le doy un B. Comenzamos la cuarta película de Dead Stalker y acá arranca en serio la saga de Dead Stalker. Casi al final, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos para trabajar. Hacen un dólar a suerte. Podemos verlo en ambos lados de la cámara. En cámara, esta es canónicamente una pericuela que cuenta el origen de la mina que no se le escapa la capa. Aparentemente tiene un origen interesante, porque futuro no tiene. Vení conmigo, lleva a las de ganar. Detrás de cámara, Olivera tuvo rienda suelta para que, mientras se mantenga en presupuesto, haga lo que le pinte. Así que, finalmente, hay argentinos metiendo mano en el lado creativo. También vamos a hablar de la rubia esta. Resultado que es una grosa, casi siento culpa de burlarme de ella en la primera parte, pero no. Barbarian Queen arranca con una técnica completamente inesperada. Presentando personajes en un estadio inalterado que es interrumpido por un evento terrible y eso motiva a los protagonistas a tomar una serie de acciones lógicas que van sumando elementos hasta resolverse en el clímax. Bueno, no, comienza con una violación, pero después posta a posta aparece una película esto. Mucho del mérito de esta película tiene que pasar por el guionista, Howard Cohen. Nada que ver con los hermanos. Este es otro detalle que me guardé desde el principio porque, también es el guionista de Dead Stalker, es posible que hayan visto su trabajo en el rubro televisivo, ya que es el guionista de 11 capítulos de Los Ositos Cariñositos y 8 capítulos de Rainbow Bride. Puede que sea mucho pedirles que mantengan esto en mente mientras describo lo que ocurre en la película. Así que, ocasionalmente, cuando parezca adecuado, voy a estar pasando algunas escenas de los capítulos que el guionó para que vean su ánico. En la aldea feliz están todos preparándose para un casamiento. No, no, en la cara no, desubicado. Ah, ahí sí. Pero bueno, sale mal. Mientras secuestran a aldeanos, nuestra protagonista se carga de a media docena a los rezagados, haciéndola la Dead Stalker más poderosa hasta el momento y quema su propia aldea para poder escapar. Si van a jugar un bárbaro en D&D, como que empiezan a tomar nota, porque esto es un backstory. Dead Starketa, la Barbarian Queen, lentamente va armando su party en una misión suicida por venganza. Primero, una amiga inocente, pero con un optimismo necesario para esta situación que se escondió temprano. Luego se le suma una guerrera que fue tomada prisionera, así que mató a su captor y se quedó con sus cosas. Lo cuenta con la energía de alguien que tuvo que hacer un poco de cola a la verdulería, pero tampoco tanto y capaz no hacía falta tener una buena anécdota. No tenía nada que contar en realidad. Intentan rescatar a unas prisioneras en el camino, pero la primera muere poco después. Y la única sobreviviente es la hermana menor de la protagonista, que quedó un poco tocadita por todo este asunto de... Ya saben. Tenemos esta secuencia de pelea que me gusta, la verdad. Se nota que estas peleas cabeza desesperadas quedan mucho mejor que cuando intentan coreografiar algo sin un director de coreografía ni actores que sepan hacerlas. Toda esta secuencia de acciones está hecha sin doble de acciones, 100% Lana Clarkson. No te voy a decir que es buena actriz, pero puedo poner un pero acá y eso me alegra. La mayoría de su trabajo era en comedias, algunos trabajos chicos en sitcoms, pero también hacía stand-up y trabajo teatral. Sin embargo, la mayoría de la gente cercana a ella salió de su trabajo en caridad. Y esto tampoco es una opinión personal, sino que podemos verlo en su funeral. Porque, sí. Resulta que si ven videos de true crime, quizás la conozcan a Lana, porque fue un homicidio bastante famoso. ¿Hay dos películas de Hollywood sobre esto? Así que es como... medio bajón, ¿no? La siguiente parada son los migrantes desesperados. Es de lo que llamamos una chance para rolear. Tiran bien y enganchan un yota para que las guíe por el bosque. El yota les dice que usa esa ruta para llevar mensajes a la resistencia, pero ahora hay guardias. La loquita arruina la emboscada, pero el yota... Bueno, bueno, está bien. La loli los distrae. Entran al subsuelo de la capital imperial, que es la del duelo de la película anterior. Supongamos que es una secuela. Los rebeldes parecen dedicar su tiempo a pintarse con flechas y pintar ropa. Tremendos hippies. Esto no va con nuestras reinas bárbaras. Una vez en la ciudad deciden separar la party, y como siempre se va toda la mierda. La protagonista escautea y encuentra a su prometido siendo entrenado como gladiador. La graciosa y la loquita tienen su propia aventura en que la loquita cuelga y se pierde. La graciosa la busca y... No es gracioso. Encuentran a la loquita justo cuando está entrando con el emperador. Pero por suerte, parece que en lugar de abusar en un callejón, la están moviendo a otro lugar a mitad del proceso. No puedo hacer algo sobre esto. Bien, bien, vamos, vamos, vamos. Y la música encima me está diciendo que... Esperemos que salga bien. Hay buenos diálogos en este intercambio, pero como que no importa. ¿Ven este tipo? Como ruge la leonera, general. Somos lo más grande, general. Los potencias se saludan. Ya que dediqué tiempo a hablar de Lana, tomemos un poquito más para hablar de esta, la amiga sacada de Barbarian Queen, Kat Shi. Ella también fue parte del modelo Corman de darle chances a todo el mundo. Dirigió cuatro películas, producidas por él, que bailan entre el drama de la vida real de trabajadoras sexuales y mostrar tetas y culos. Lo suficientemente cerca de lo primero, como para que el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, le dedicara una retrospectiva. Dejó de laburar por un tiempo largo en los 2000, quiero creer que ya había hecho suficiente dinero, pero regresó hace poco con una película de Nancy Drew y otra sobre un perro que ayuda a la gente o algo. Supongo que se le acabó el dinero. Sin embargo, tristemente, yo la tengo que recordar como la directora de La Furia, Carrie 2. Va. Bueno, la recordaría si mi cerebro pudiera retener el hecho de que hay una secuela de Carrie. Hablé de este tipo de secuelas que no tienen sentido que exista, así que al ratito te olvidás que existe, porque no puede ser real. En el video sobre Pulse 2 y 3, ya vamos a hablar de ella algún día, después del video de Hellraiser, y después de un video sobre, no sé, Landmower Man 2. Total. Los rebeldes tienen toda una charla sobre que ellas eran sus únicos guerreros, que ojalá no divulguen sus secretos, que ellas les enseñaron que hay cosas por las que vale la pena morir. Pero las conocieron hace como una hora, y 40 minutos de esa hora estuvieron afuera. Ni almorzaron todavía. Mientras a la morocha la amenazan con torturar fuera de cuadro, la protagonista discute con el perón malvado medieval. La flaca esta se suelta, enfrenta al torturador y escapa... Podría haber sido peor. Como la calidad del siguiente clip. Resulta que hay bocha de material que está eliminado por muchos motivos diferentes. Estamos viendo la versión Blu-ray que recopila algunos minutos de otras versiones que nada más existen en VHS. Lo más interesante es eso, porque esta escena no suma nada, o sea, le agregué un identito para hablar de eso, porque no sé, no sabía si iba a tener otra chance. Al final, la que secuestraron los guardias termina en la harem re tranquilita, por las suyas no hacía falta rescatarla. No sé quién sintió que el acento de Queens... Nana Fine iba con el setting, pero bueno. Se encuentra con el novio de la protagonista. Aparentemente están chupando y con minitas re tranquilos los hijos de P... De nuevo, VHS. Como un sopapo en la cara cada vez que corta el plano y... ¡Ah! El gordo inmediatamente los botonea. Ni siquiera terminaron de discutir el concepto de una rebelión que botonear y el tipo ya los está traicionando. ¡Ya! El líder de los rebeldes tiene un diálogo sobre el valor de envejecer y la duda que nace de la perspectiva. Sinceramente, esta película no se merece este actor cuando la siguiente escena es... La protagonista está siendo torturada por lo que tengo que asumir que es una caricatura antisemita. Ni idea. Pero un malvado medieval va con la hermana a ver cómo va todo y la loquita la desconoce. Los gladiadores discuten sindicalizarse al lado del pelado traidor pero también enfrente a la persona que quieren matar. Así que es como que... A esta altura... Por ahí el pelado tiene razón. Ahora. A ver. ¿Cómo explicar esto? Porque no puedo mostrarlo. Pero no sé si puedo tampoco decirlo. El torturador empieza a tomar provecho de ella. Ajá. Y ella, digamos... Aprieta. Lo fuerza a desatarla y sin dejar de, digamos, retenerlo, lo empuja a Zay tirviendo. No sé si llamaría esto empoderador, pero es mucho mejor de lo que me imaginé cuando primero leí que la escena más recortada era de abuso sexual. El plan entonces es usar a Cal and Anna Fine como contacto con la resistencia, pero justo es separada de las otras. Las muchachas se encuentran. Ahí había dejado mi decoración de Halloween. ¿Qué sentirá la actriz escabullándose por el mismo C donde la mataron antes? O la van a matar, porque esto es una precuela, supuestamente. Pa' que aprenda. ¿Logra llegar con los gladiadores y ahora se les ocurre que como que nunca armaron un plan? Insisto, D&D. Esto es literalmente como estar viendo una dramatización de D&D. Como se cayó la traba y no se les ocurre levantar, las chicas toman caminos diferentes. Medio al pedo, pues se encuentran enseguida. Ven a la protagonista y ya se convencieron. Eso es una buena tirada de persuasión. No, no, boludos, no griten que están los guardias. Es la gran celebración. 20 años de lo que sea que pasó acá. Nuestras heroínas apuñalan a un gordo toquetón y lo tiran por ahí, a la vista de la otra gente. Y a nadie le importa. Es un martes esto. El pelado los traiciona y se disponen a matar a los gladiadores. Medio de más el discurso y todo este mambo teatral. Mataros en el castillo a la celebración trae, no sé, unos payas, un castillo inflable. Pero por suerte tienen una política de capturar y empujar a la gente nada más, así que cero muertos en esto. Así como la besa de la loli, un empujoncito y tumba tres guardias sin frenar. Inercia a quien te conoce. Eso hace toda la diferencia y se arma tremendo bardo. Tengo entendido que estos extras tienen más de 10 años de experiencia en el estadio de Avellaneda. La princesa Bárbara avanza entre la muchedumbre hasta llegar al palco donde primero ve a su hermana y luego al objeto de su venganza. Chocan sus espadas y todo parece estar del lado del malvado emperador Perón pero con un cuchillo escondido todo este tiempo la hermana termina apuñalándolo por la espalda. Podremos preguntar ¿Por qué no lo digo yo mientras dormía? Pero bueno, bueno. Ira Kundo está a punto de matarla pero no. Fue una herida mortal. Todos celebran y créditos. Personalmente le doy un de Este es el pico de la serie. Es la que más cerca llega a ser no solamente la promesa del género sino una película competente en general. Solo criticar la falta de un epílogo pero quizás hubiera sido pretencioso tener 5 minutos de la gente mirándose diciendo que bien que estamos ahora si que vas a hacer ahora y voy a ponerme un puestito de fruta y vos que vas a hacer y yo voy a ser maestra de jardín infante. En cambio es notorio como concentraron el cierre de diferentes líneas sobre este mismo evento en lugar de ir perdiendo actores por el camino como hizo Dead Stalker. Si no las estuviera viendo en serie no hubiera notado que son sets rehusados. Algunos quedan mejor que las películas para los que fueron hechos pero sin duda lo que la hace brillar son las actuaciones. Nadia casi iba a llegar a un Oscar obviamente pero lana demana la cantidad de energía que necesitas para hacer funcionar este tipo de películas. Es sobreactuado sí pero no vinimos acá por sutilezas. La secuencia de pelea tiene más desesperación por matar que coreografía de combate en varias evitaron por completo el voy a dejar la espada acá para que le pegues. Bien ahora me toca a mí dale deja quietita la espada. El único cara de piedra es el interés romántico que lo compensa apareciendo poco y teniendo una digna pelea-muerte contra su propio rival acá en el clímax. Las chicas sostienen tan bien sus escenas que me interesaría verlas de protagonistas en sus propias pseudo-secuelas de Deathstalker. Estas son cosas importantes que quería resaltar porque lo que nos espera ahora es la peor de todas las Deathstalker. Suena como algo subjetivo ¿no? ¿Qué tan bajo se puede caer? Y ya llevamos unos años de cine de bárbaros así que tenía que haber gente que ya sabía cómo hacerlo acá en el equipo ¿no? nada más voy a decirles que van a extrañar la energía explosiva de Cara Dean. Ja, ja, ja. Viva, viva, viva la música Viva, viva, viva el sol Con una pila de vida Con Ever Ready Todo, todo, todo en acción No puedo explicar lo cuesta arriba que empieza a ser la cosa ya estoy extrañando Barbarian Queen y la acabo de ver Esta película es el debut como director de Alejandro César que pasaría a dirigir una película más y producir 200 capítulos de esto ¿Y tu amigo que no se meta? ¿Por qué? ¿Tenés miedo? Además veo que viniste con tus dos perritos El asunto por ahora es con él pero después nos vemos Pueden verla entera en YouTube Ni idea No quiero ser malo y estaría hablando sin saber pero yo no la vería El guión es de Charles R. Saunders Nunca sé cómo debería pronunciar esos nombres tan en inglés Charles R. Saunders La historia es una vaga adaptación de una novela de Charles el guionista de Carlitos Era un ensayista y novelista afroamericano que se dedicó principalmente a buscar nuevas ideas para la ciencia ficción y fantasía inspirándose en África en lugar de Europa Yo creo que lo más importante para un medio es la constante incorporación de nuevas ideas y tenemos todo un continente de relatos y tradiciones que explorar Se me hace agua la boca pensando en los cientos dice Kai que podemos sacar de cada mínimo concepto nuevo Muchas de sus novelas están basadas en investigación histórica y dedicó mucho tiempo a promover autores novatos y nuevas voces menos presentes en estos géneros En 40 años de carrera escribió dos guiones este es el primero Por cierto así se ven las tapas de las novelas Y así se ve el elenco de la película En los 80 la inclusión forzada era incluir aún más blancos de los que teníamos Arrancamos con este campamento siendo asediado por el ejército de un hechicero malvado Las minas estas siguen haciendo cata mientras el enemigo está ahí afuera El hechicero malvado me va al tirar rayos que parecen suficiente como para tomar el lugar pero por ahí quemó el slot nivel 9 para impresionar nada más uno a veces hace eso Un grupo de guerreras selectas toma los cristales locos del poder el verdadero objetivo del ejército enemigo y digamos que derrota a estos tipos como que sé lo que están viendo en pantalla pero tendríamos que entender que están ganando esta pelea Las actrices recitan las líneas como si tuvieran que apurarse pues se están olvidando en tiempo real El yamán les dice que mediten en los árboles estos y como que les reflejan quiénes serán y qué camino deben tomar pero resulta que es como literal las refleja por cierto este se llama Valgur y este se llama Colungo no hay chiste o sea ya está solito Valgur le dice que le tiene que dar más sacrificios y quiere tirar más misiles mágicos le parece bien este que heroica viendos espía es Miguel Ángel Petri de Titanes en el Ring Las muchachas llegan a este lugar que no hizo nada para proteger su pueblo o las piedras súper importantes de hecho es medio raro que no hagan la fortificación en el lugar que más quieren proteger pero bueno así es como estamos las chicas recuerdan lo que vieron en el bosque de los espejos locos y resulta que ver una espada era algo así como importante así que la reina se queda discutiendo con Dajingui claramente mira de la cara esta es una Dajingui mientras el resto practica la coreo ahí afuera imagina tener tiempo para que las actrices practiquen la secuencia de acción pero no las pones a hacer esto discuten los sueños que tuvieron y deseen al bosque de Pagash a buscar la espada perdida que te llamen siempre para interpretar al esbirro lo principal es como un elogio o un insulto la de la visión tiene un tema delicado con la que fue elegida como su compañera puntualmente que la madre quiere que la mate un mambo de que le robó un hombre o algo así discuten esta traición que va a destruir la única chance de salvar al reino delante de la gente en público le ponen al espionaje tanta energía como el entrenamiento a las pibas estas tenemos todos estos primeros planos donde es muy notorio que tiene un centímetro de maquillaje tapando de la cara capaz por eso actúa tan mal no creo pero bueno sería una excusa arranca con tanta solemnidad de este plano y en cuanto abren la boca esta película es insalvable Colungo tiene una leona de mascota pero le habla así como los dueños de gato le hablan a los suyos resulta que la traidora es una traidora o sea traiciona en nombre de otro que supongo que es más malvado que traicionar por interés propio ¿qué piensas? para 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 ¿qué qué qué carajo es esto? ¿qué qué está pasando? según Hollywood en Don Torcuato la idea era una secuencia de transformación onda hombre lobo americano en París pero no les daba la plata lo entiendo mira lo que es esto no es fácil hacer esto así que optaron por una serie de fundidos entre etapas ok hasta ahí tiene sentido es es hauling básicamente medio medio malo como punto de venta pero es un efecto que pasa no esto esto está mal está mal esto entonces manda su waifu leona a que los mate le dice que si falla la va a hacer alfombra hay tantas tetas en esta película tipo no es gracioso ya mientras las amazonas se bañan tienen una especie de pincer attack por un lado la leona por otro un voyer nadan las miran un minuto de eso con esta musiquita de mierda de fondo hasta que las atacan ya vestidas y armadas parece que se la bancan bastante bien hasta que le dan con una gomera el impacto de que la hayan pegado hace que se desmaye como un segundo después del impacto están por abusar de ellas cuando llega la leona que se pone de su lado boludo es un león de verdad eso el general quiere dar un ataque decisivo cualquier espada atravesando su corazón va a ser suficiente para terminar con su magia pero la traidora dice que sin la espada no van a poder se ponen del lado de la traidora típica escena en que se preocupan que la gente cuestione che y por qué no hacen esta cosa que es una solución obvia entonces no no dale rápido grabalos diciendo que nada más esta espada lo mata y que no tienen señal en el celular y que se cortaron las niñas del teléfono después del arrecife de los violadores las chicas se enfrentan al siguiente rival una boa que estaba por ahí no fue buena idea una secuencia de combate que la actriz tiene que vender sola con sus capacidades actorales sobre todo cuando suenan así este es un buen momento para que Tashi piense oh debería rescatarla ella salvó mi vida debo salvar yo también la suya si tan solo no la ayudo cumpliré los deseos de mi madre pero estaría traicionando la confianza que tienen en mí pero no se termina la escena no hay personajes acá no pasa nada tranca vemos a la resistencia que está ahí charlando es traicionada y capturada ni idea de nuevo no hay personajes tranca tranca acá no hay no hay individuos nuestras chicas cuelgan un rato viendo a estas hippies ahí boludeando en el bosque las secuestran unos monstruos la verdad que hacer rituales con poca ropa regularmente frente a una estatua en un lugar perdido en el medio del bosque es una mala estrategia las van a ayudar y las capturan una zafa y tenemos esta pelea que a ver encontraron una linda locación pero como que no pueden ni mover la cámara es medio chico para toda una pelea cero dinamismo a esta altura en mis notas sin editar empiezo a sonar como una madre decepcionada no te pido mucho un poquito esforzate ponele onda se nota que no le estás poniendo onda yo sé que vos sos mejor que esto la traidora está tomando un vinito con el malvado la mina esta va y vuelve entre campamento lo más pancha nadie le dice nada parece ser que está dispuesta a traicionar a su gente porque acá tiene un hombre fuerte que la trata como una mujer y más que nada no me esperaba una referencia a Zeta Gundam acá cogen tres minutos hasta la siguiente línea de diálogo que es sobre cómo van a coger más mientras tanto su hija es capturada no sé qué onda con el esclavo que tira para adelante supongo que hacer mal tu trabajo es una forma de rebeldía que tiene más me confunden los que de las ruedas que suman le dan balances como la versión medieval de las cosas esas de los autos la rubia se libera y critica a las minas que están drogadas o algo así hace quilombo las chicas chupan la hoja esta que las pone con la misma expresión que yo tenía mientras veía la película mientras tanto la otra la sigue un minuto de eso tomé nota de cuánto duran las escenas porque sentía que no estaba notando nada pero no es que no pasa nada acá creo que arrancaron una subtrama no la entendí muy bien creo que esta es así como una rubia tetona diferente a las otras rubias tetonas separada de la trama hasta ahora esta situación de abuso y de venganza se me hace medio desubicada cuando hace 5 minutos teníamos una escena de porno softcore ahí de de filmzone a las 2 de la mañana por suerte el tipo le dejó una daga a mano y toma venganza pero qué sé yo no compensa las cosas vemos que sus guardias operan como si fuera fara o new vegas y creo que esta es la mina que conocimos recién ¿no? que se está escapando ahora no sé por qué no la filmaron poniéndose la ropa como para que conectemos las escenas porque la primera vez que la vi pensé era la traidora capaz es la traidora no sé todo el mundo todo el mundo entra y sale del campamento como si nada Colungo tortura a uno de los miembros de la resistencia no importa no importa nada pero me está redistrayendo la reja chanfleada ¿por qué tiene una reja chanfleada? ¿no fue como esfuerzo extra asegurarse de que entrara incluso chueca? ¿por qué tiene un lamparón amarillo en la celda de abajo del trono? empiezan a sacrificarlas en el árbol kronenbergiano no si vos tomaste tu tiempo lo importante es que hay que quede bien no tenés prisa campeona si si no testealo bien no vaya cerca de mal y se muera alguien ¿no? la gente puede esperar acá finalmente bien joya joya comienza el rescate mata como una docena de personas y es tan poco interesante es como ver un montón de adultos corriendo en los jueguitos de la plaza en medio de la noche vamos vamos circulando gente no tienen que irse a su casa pero no se pueden quedar acá circulando no hay nada que ver acá más temprano mencioné que la película tira conceptos como para interesarnos en un universo expandido acá por ejemplo la que escapó recién revela que ya sacrificaron más de 100 en el camino del weird y en lugar de hacerme pensar uy que será este camino misterioso la escuela del mago malvado su sistema mágico de este setting estaba ocupado tratando de acordarme de dónde salió esta mina y no va nada la escena o sea no vuelve a aparecer no afectó en nada su escape el yamán bueno dice que incluso sin la espada puede fusionarse con las esferas del dragón y frenar los rayos de colungo ¿se acuerdan que sacrificaron gente para salvar a las piedras locas eran re importantes? aunque sea las están usando ¿no? es algo finalmente tenemos la escena dramática que yo estaba pidiendo que hicieran de una vez y me doy cuenta por qué tratarían de hacer escenas que no incluyan diálogos si actúan así las muchachas en la misma noche vuelve a viajar la mina esta que creería que es la traidora están como a dos cuadras ¿no? ni idea no pasa nada dice que siempre tiene planes sobre planes y solamente actúa cuando tiene toda la información ya vamos a ver en qué consisten sus planes sobre planes ahora un caballo la sacosa sexualmente la lleva con la señora esta que predice que tres entrarán a la cueva y solamente una saldrá Tashi dice que son dos lo repite ¿está segura de que es un argumento lo que está diciendo las otras dos la miran raro sale ofendida re ofendida de que no respetaran su argumento que era repetir que son dos personas estas son tus tropas man en serio esto es lo mejor que teníamos el villano está muy feliz de tener una chance de actuar se nota que quería ser actor pero enganchó esta changa de conquistador y we no me van estos montajes de armar cosas tu peli puede tener uno de estos como Rambo o Depredador todo lo demás tiene que ser ingenio rápido poco claro con tu soga y tu palo de 10 pies es loco como tiene esta dificultad en el camino pero se siente como si hubiera estado caminando en niña recta sin hablar porque no hubo tensión valor dramático ni ninguna clase de construcción de nada es hacer tiempo obviamente la tercera al entrar era la leona el único otro personaje femenino asociado a esta secuencia impactante esta cueva es el set más desarrollado que tienen pero la decisión artística de iluminarlo con faroles desde atrás de la escenografía lo hace ver aún más berreta de lo que es no tan berreta como la espada esta ¿no? y entonces la agarra no hay pruebas no hay pruebas ni trampas ni nada está ahí para ser agarrada Tashi la está por matar y la otra como que se deja porque confía en ella se abrazan que lindo el Yuri pero la leona le tiene una daga que tenía escondida en algún lugar no pregunten Tashi la protege y muere después tenemos esta secuencia en que el doble masculino casi se parece a la mina espero que la próxima vez que se quejen de que hacen animales con Cg recuerden que así de mal se ve cuando tienen que usar animales de verdad es como que película a película le dan un laburo más digno al tipo mueren sus superiores y él pero asciende de rango en el proceso ¿no? yo no agregué ese ruido si los soldados estos antes no me inspiraban confianza ahora menos son patéticos estos muchachos estoy a 10 minutos de colegios secundarios que me intimidan más que esta gente la estrategia es que el yamán va a estar absorbiendo los rayos con las piedras locas hasta que logren entrar a la ciudad y una vez ahí no van a haber más rayos porque sería como daño cruzado a sus propias tropas ponele que eso es una estrategia es algo entonces todos avanzan a pasito corto bien despacito bien ordenados cosa de ser eliminados por un mismo rayo y con antorchas de noche ¿no? muy importante esa parte también cuando invadís un lugar de noche llevas antorchas vas despacio al menos la piedra loca funciona y absorbe los rayos así que van aún más despacio y se frenan cada vez que atacan cosa de de no ganar nada de terreno por dios se quedan parados ahí esperando a que se les acabe el escudo no entiendo no entiendo mientras tanto nuestra heroína está sentada con su nueva mejor amiga lamentándose de que no llega a combate ni idea como sabe que hay un combate ¿no? se revela que esta es la dueña original de la espada y que vivió todo este tiempo para dar la espada a su próxima dueña qué sé yo no es lo peor pero no sé por qué esta espada sería especial fuera del escenario súper puntual de un actor frustrado tirándote rayos el caballo que las acosó previamente la lleva por los caminos que van más allá del espacio y el tiempo que se ven así parece que parte importante del proceso es dar vueltas en círculo drácula la stalkea estrobo unos monigotes las cosas que existen entre espacio y tiempo supongo ¿no? no es mi lugar para cuestionarlas finalmente la heroína llega cuando el mago manda a sus soldados así que iba a dejar de tirar rayos pero bueno para que no se siente inútil como que tiene un par más ¿no? no es muy claro que ocurre porque decidieron no filmar la parte donde está ocurriendo pero asumamos que la espada hace lo mismo que las piedras nada más que con esto ella también le puede disparar rayos ni idea después de que la dejan hacer su cosa como que siguen con la pelea que estaba por empezar de todas formas es medio raro que Barbarian Queen tuvo una secuencia tan dinámica y clara de la Death Starqueta avanzando hacia su enemigo golpeando gente en el camino siendo frenada pero continuando con la fuerza de su pura ira y lo hace ver fácil ¿no? pero acá vemos lo mal que podría haber ido esa escena pobre caballo está re confundido el animal ese está pasando muy mal tan mal como yo le aprieta el hombro y naturalmente suelta la espada ¿no? que se yo forcejean comillas fuertes pelean le hacen un duelo de mímica plano por medio funciona y plano por medio como que se ve ridículo con inserts así en el medio y después pasa esto juro que no lo edité así está en el Blu-ray ah si esto salió en Blu-ray hay un Blu-ray de esto en el video de Barbarian Queen link acá arriba teorice que un epílogo hubiera desinflado el final y que fue acertado tener una serie de clímax que se concentran todos en el punto final acá vemos porque esa fue una buena decisión ah pero no siguen los problemas le da cólicos ahora la rubia está talando su árbol alma ni idea si los árboles son sus almas o están conectados nacieron de árboles no tengo idea pero esos árboles de espejitos eran sus almas aparentemente cortar el árbol cortaría su alma ni idea mirá la gentileza con la que apoya el arma le pega tan fuerte en la garganta que la onda expansiva la tira pero bueno termina de talar el árbol se le cae encima la dueña del alma como que ni noticia se ve que que posta tenía cólicos y fue una coincidencia asumió que el árbol era responsable pero no eran nada más los cólicos y como está el pedo da vueltas en círculo a caballo como se acostumbra y va a ver a Sundari pero en su lugar está la rubia que revivió creo que no le molesta la muerte de su madre quizás sí es difícil saber con esta actriz nunca se sabe y se escapan juntas ni idea dónde hasta los créditos son insípidos de hecho para el puntaje le doy un beige de Technicolor es una película impresionantemente carente de alma la prioridad era poner a las chicas en tetas y supongo que cumplieron esa meta pero incluso como erótico pifia feo saltando de cosas que se supone sean tentadoras a abuso y sufrimiento sin justificación alguna no creo que la intención fuera mezclar esos sentimientos pero es como que es lo que terminan haciendo es el mensaje que te están mandando el cine clase B requiere un tipo muy puntual de actor para que funcione normalmente definimos el cine clase B en base a su presupuesto pero lo cierto es que la mayoría de los éxitos dentro de este grupo se caracterizan más por lo kitsch que son y necesita un actor que tire una energía que tire un carisma que tenga una personalidad extraña hipnótica que te haga sentir algo lo que sea no tiene que ser ni siquiera algo bueno a esta altura sería muy difícil que la última película de esta serie me decepcione guiño guiño sin sano es noche sin sano es día sin sano es hielo sin sano es juego sin sano es juego sin sano es sabor sin sano es color sin sano el sabor del mundo deathstalker 2 fue la última coproducción entre new world pictures y aries films o concord no se sabe de qué lado se decidió el corte y es difícil de deducir ahora a la distancia los productores norteamericanos estaban medio cansados de las prácticas argentinas como medir mal el footage de la cámara para que entonces te quede un puchito de poder usar en publicidades si ustedes tienen menos de 20 años probablemente no sepan qué carajo acabo de decir pero bueno es algo que acá se hacía que se yo pero aries films por su parte también estaba agotado de acomodarse a los criterios de corman que demandaban la peor película posible siempre y cuando se ahorre dinero las películas de no bárbaros las que le importaban más a la gente de aries tuvieron que ser realizadas múltiples veces de bolsillo de olivera más de una vez para tener una versión que que a la larga realmente no lo merecía todo este intercambio era bastante tóxico para ambas partes hubo un intento de robar el curro de los bárbaros con otra producción este era un trato más favorable para aries ya que retenían los derechos de distribución internacionales y con eso acceso a la entrada de dinero que estaba usando corman para financiar todo este circo el resultado fue una película que fue básicamente los media hasta hace un par de años en que alguien la subió a youtube misteriosamente resulta que si no tienes los contactos y recursos de roger corman no podes hacer dinero con estas porquerías quien lo diría es casi como que el sistema está diseñado para cortarle la entrada a cualquier nuevo competidor no? rarísimo por su parte new world pictures dejó a argentina por perú donde filmaron otras 10 películas antes de cortar con ellos y moverse a chile donde llegaron a filmar una sola antes de que los chinos le digan guon nos estás cagando con esto ese digamos que ese es mi acento chileno al final día este modelo de corman sacaba provecho de las leyes y necesidades de países de tercer mundo sin dejar realmente nada que pueda ser utilizado para hacer crecer la industria que es lo mismo que pasó en indonesia en filipinas en grecia en república checa en ese entonces checoslovaquia es fácil de notar ahora la distancia pero bueno es un modelo en el cual en el mejor de los casos se beneficia a la gente puntual que está trabajando para estas productoras norteamericanas y ni siquiera es siempre el caso eso Dead Stalker 2 fue dirigida por Jim Wynorski nombre acá en pantalla porque no tengo idea si lo pronuncié bien este es el director de Chopping Mall que la están viendo en pantalla y suena mucho mejor que si les dijera que es el director de Shark Babes y bueno así es una carrera en el cine clase B lo que hay el guion originalmente era de Neil Rutenberg un debutante en ese rol que pasaría a hacer capítulos sueltos de series de TV y cosas como Preisteria 3 asumo que actualmente es un excelente vendedor de panchos y le deseo lo mejor en su carrera como monotributista el director sintió que el guion no funcionaba juzgando por la carrera de guionista uno asumiría es una decisión correcta pero lo que le chocaba lo que le hacía sentir que esta película no iba a funcionar era que era demasiado Conan este clon de Conan y él no quería ser Conan así que trajo para acá a R.J. Robertson una figurita difícil que según él llevaba varios años trabajando en equipo sin embargo en Wikipedia casi no hay nada antes de esta película así que andas a ver ¿no? así son las carreras en el cine clase B y junto con el actor principal se dedicaron a reescribir el guion prácticamente cada día extrañamente de estos tres el único que va a tener una carrera digna como director es el actor así son las carreras en el cine clase B vamos a ir notándolo a medida que veamos la trama comillas fuertes en trama pero considerando que ya perdimos más de la mitad de la audiencia y el otro 40% ahora mismo en tiempo real está abandonando el video me gustaría dejar en claro el problema principal de esta película gente que está demasiado metida en el chiste algunas de las respuestas que tuvieron los videos anteriores cuando los promocionaba parecían no entender que se supone que nos burlemos de estas películas no es que verlas en sufrimiento que deseo que no existan que tengo un problema personal con ellas no hay maldad hacia sus creadores ni hacia el producto ni hacia nada hay cariño de hecho casi hermandad por eso muchos de estos actores terminan haciendo más dinero firmando autógrafos en convenciones que filmando estas películas una película digamos de verdad que trata de envolverte en su mundo o plantearte ideas nuevas para reprensar la realidad tiene cierto verticalismo del director del autor hacia la audiencia la tenés que ver con respeto pero en el cine clase B en cambio es lo contrario obviamente un restaurante dos estrellas michelin Gordon Ramsay va a hacer comidas mucho más complejas e interesantes que un chori de la cancha pero el chori de la cancha es fantástico en el momento correcto ese chori va a tener un montón de emociones que únicamente podrías tener en esa experiencia puntual de estar comiéndolo en ese lugar de esa manera y no por eso tenés que discutir que es una comida sana el chori no va a ser sano ni nutritivo ni necesariamente rico y hay que ser medio boludo para autoconvencerte de que esa es la manera en que tiene que ser vista toda la comida es una comida de mierda que nos hace felices y está bien y tenemos que reconocer un poco que estas películas están mal hechas son pedorras son cómicamente malas y está bien es parte de la experiencia eso sin embargo acá hay un pero hay un balance un poco delicado en este asunto es difícil es personal pero manteniendo la metáfora si a conciencia de estas condiciones ahí nace un choripán que es intencionalmente poco sano poco nutritivo y poco rico no es un acto de igualdad entre creador y consumidor es un abuso de la buena voluntad que le estás poniendo no hay una respuesta universal para cuando se rompe ese balance depende de cada uno en mi caso personal es Deathstalker 2 arrancamos con el castillo de las películas de Edgar Allan Poe por eso esto está ahí en esta gráfica debe ser de los planos más reutilizados de la historia del cine y pasamos al escenario de la pelea final de la película anterior Deathstalker Kid acá está robando una gema de esto o aquello no es un poder de la creación tranquilos todavía no ya en Deathstalker 1 hacía el chiste sobre como la gente era cortada sin sangrar y moría sin ser atravesada pero acá el tipo está sosteniendo la espada abajo del brazo es como que nivel actoral de estoy jugando con el primito chico Death Kid deja en banda la rubia está pero no importa porque tenemos la escena creo que lo que más me causa gracia es la música épica después del chiste más pelotudo que podrían haber hecho bastante buena composición de Chuck Cirino el caballero sigue componiendo música al día de hoy para clásicos modernos como Bigfoot or Bast Attack of the 50 Foot Camp Girl o Sharknado 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 Women's Prison Massacre clásicos acá tenemos a la coprotagonista una aparente ex princesa vidente que está siendo sacada del reino por predecir que la esposa del rey lo va a cuernear este es el nivel actoral que podemos esperar de ella o sea ya mentalícense para esto bueno Dead Stalker Kid la rescata y arranca para una tapería donde nos reencontramos con viejos amigos como Footage del orco japonés y ah boludo es como las enfermeras de Pokémon ¿no? me pregunto si será de los buenos esta vez ¿no? como que ya es hora mientras intercalan Footage de Dead Stalker 1 y 2 es muy notoria la diferencia de calidad entre ambas películas como que ya salta a la vista la vuelven a cagar a paros a la princesa quizás hasta la misma persona Dead Kid se lo toma mal y decide que es culpa de los dueños del bar supongo porque empieza a destruir la propiedad de la taberna che che ese guardia ni siquiera estaba laburando estaba en descanso déjalo en paz man entre la confusión escapan con los guardias siguiéndolos de cerca si en Amazons me burlé de los planos fijos en el bosque porque no encontraban donde poner la cámara y como cada vez que se subían al caballo dan vueltas en círculo debería elogiar esta persecución en todo caso nos enteramos que Dead Stalker es el nombre del protagonista esta vez pero probablemente se vuelva a llamar Tyler o Rogelio o lo que sea para Dead Stalker 4 H boludo ¿vuelve a Rogelio para Dead Stalker 4? quizás deberíamos cubrirla ¿no? ¡Está Rogelio! a diferencia de otros Dead Stalkers en esta película decidieron apuntar más a la comedia es decir tienen diálogos como este comillas fuertes en comedia la chica le hace un show de predecir el futuro con la sutileza que caracteriza al resto de la película predice una princesa como ella pidiendo ayuda como ella siendo atacada por por Sharek el hechicero malvado en su descripción incluye que Sharek lo va a desafiar a Dead Stalker listo no ya está ¿cómo que me va a desafiar? lo voy a matar ven ven que este es un canal de anime en realidad este no es el espacio para charlar sobre el tema de codificar como gay o un villano pero bueno eso es lo que está pasando ¿no? lo que sí es llamativo es que esta es la primera vez en que muestran que el enemigo del guerrero que usa espadas también es bueno usando espadas pero de esas espadas mágicas que te cortan sin cortarte pero bueno casi la chica acá es un homúnculo creado del alma de la princesa así que si matan al original ella muere pero van a matar a la princesa la del chistecito del principio hace una visita porque también quiere matar a Death Stalker Kid y se atreve a insultar al verdadero héroe de esta película el veterano del multiverso esta vez se llama Chin the Buccaneer así Chin el marinero supongo que será que creo que es la primera vez que tiene nombre así que esta vez va a ser importante si siguen por ahí se van a cruzar a la espada de las amazonas cuidado Chin presenta su elenco anacrónico que refuerza la idea de que es un viajero entre dimensiones tenemos a Crazy Arthur Grangle el prusiano loco genocidiano murianos ahí ya tenemos tres universos diferentes Ed Jemansky del Strike Force de Gengis Khan y consultor de Atila el 1 de nuevo así como no son contemporáneos señor John el Baptista Bombazo nada especial aparte de ser católico Nick the Crippler of Kashmir también sin currículum Baby Footstool La Rosa despedido por Iván el Terrible en este chiste pelotudo que está únicamente para mostrar que hay un enano bien argentino el chiste armaron por accidente un escuadrón más interesante que un buen 70% de los títulos de X-Men esto parece una secuencia de Power Rangers pero hay un diálogo doblado más tarde diciendo que no les peguen así que listo es canon nunca hay un diálogo de que si les peguen ¿no? error de principiante esto es un ataque sigiloso no sé el nivel pero al menos 4 de 6 extra de daño mínimo esto en cambio no es un ataque sigiloso nuestro héroe va a informar de su derrota a Sherek se llama ahora bueno Sherek me gusta que tire monedas para hacer funcionar el portal dimensional como si fuera un teléfono público no me gusta que lo maten una falta de respeto la verdad pero me gusta como lo mataron debatiblemente esta es la escena más creativa de toda la película así que bueno si quieren irse como que ya está ah ya tenía un llavero de esos eran re populares en una época brillan en la oscuridad y todo se rompen enseguida Dead Stalker cuelga y decide entrar a robar un mausoleo abandonado al costado de la ruta prepárense porque esa es la estructura del resto de la película cuidado no le pegue fuerte que se te cae el decorado Sherek se contacta para agitarle Dead Kid lo reconoce aunque se acaba de enterar que existe un hechicero malvado supongo que está asumiendo que tiene que ser él o no sé leyó guión o sea lo estaba escribiendo el actor así que iba a pasar eventualmente recordemos que entró a esta habitación claramente vacía porque se autoconvenció de que iba a haber montones de joyas que robar bueno escapa toda esta estrategia de Sherek preparando en caso de que flasheara revisar este mausoleo en mitad del camino no va a nada ah revampireza la mina literalmente en el libro que uso de referencia Hollywood en Don Torcuato esto es planteado como un gran chiste cinéfilo para mí personalmente vomitar nombre de fantasía en un listado en pantalla está por debajo de Padre de Familia incluso pero en una era pre-internet por ahí era como ingenioso ingenioso buen chiste no es eso no te lo acepto son secuestrados por unas amazonas con la ropa de bueno amazonas portan colores que representa su alianza con Boca hacen un intento medio torpe de de foreshadowing así de indicio para conectar a Rita porque se llama Rita la rubia con el clon malvado de Rita que no le indica nada nuevo a la audiencia porque ya lo sabíamos y los personajes dicen que no y no se lo discute más así que no afecta nada en nada como si no hubiera pasado el tipo de elemento de trama que tenés cuando reescribís el guión todas las noches antes de filmar la dejan ir a la rubia pero Dead Kid va a tener que hacer un duelo por combate por sus crímenes contra las mujeres está convencido de que va a ser una pelea fácil hasta se confía cuando ve a una rubia pero no es una gorda los niveles de inventiva y humor de la película son impresionantes ¿entendés? ¿entendés que es gorda? uff uff que chiste boludo es gorda uah continúa la catarata de humor y chistes super originales para nada escritos al lado de una pila de merca la noche anterior Dead Salker ruega que no le toquen el pelo hay chicas de ring aunque eso sería anacrónico le dan malos consejos en su esquina en cuanto se sienta ya acaba el descanso sería más generoso y le reconocería aunque sea que se gastaron en tener una variedad y cantidad de chistes y incluso hay una buena coreografía de pelea dentro de todo la mujer esta es una peleadora de lucha libre profesional pero el tema es que vamos por la mitad de la película y todavía no arranca todavía no hay trama todavía no pasó nada por suerte dedicamos tanto tiempo a esta pelea que casi no se nota que de repente Dead Salker sabe que sí es una princesa y Rita se disculpó y Rita le explica el resto de la trama porque tiramos a la mierda las páginas de guión donde se trataba de desarrollar la trama pasamos a yurik que en su laboratorio desarrolló esta fantasy en gas que cuando la toma un clon se puede matar al original dos intentos de asesinato tarde pero bueno casi por su parte a Rita se le parte el corazón cuando ve que el chabón que lleva toda la película tratándola para el orto está con otra mina pero cuando esta habla de matrimonio Dead Salker se escapa supongo que se olvidaron de los crímenes contra las mujeres o lo que sea sale y pregunta donde fue Rita y lleva media hora de ventaja lo que es suficiente para que ahora sea de día y la estén secuestrando pero todo bien porque también es de noche y la van a meter acá en agua hirviendo la graciosita la amenaza pero la rubia revela que se leyó el guión y sabe que no la pueden matar si quieren que la falsa princesa siga viva sabes que podes cortar la soga tipo con una espada como la que tenés en la mano tenés en la mano una espada la estás sosteniendo estás sosteniendo una espada podés cortar la soga es raro que estas películas están hechas con una mentalidad super pajera llenas de excusas para mostrar tetas y momentos de básicamente abuso sexual y en todas hay minas peleando no sé aprecio al productor que forzó ese fetiche de mujeres fuertes en sus películas parate ¿te podías soltar sola? ¿estabas vos agarrando la soga? los hombres de Sherry le traen el cadáver de la morocha y entonces el tipo tira de las palancas prende la rave y la revive los caminos entre espacio y tiempo supongo al clon de la rubia no le gusta y no la invitaran a la fiesta no sé si se suponía que había una relación entre estos dos cuando apareció fue como un ah tanto tiempo che como van las cosas no te veas de la colimba por ahí tiraron las páginas de guión donde se explicaba esto el dúo dinámico entra por la puerta secreta la cagan con la primer trampa de todo el calabozo como suele ocurrir y los guardias estaban ahí esperando sabiendo que iban a meter la pata daddy se picantea con el villano mientras la princesa escapa 10 metros y la intentan violar el otro fetiche con el que cumplen todas las películas supongo ¿no? la rescatan las amazonas pero no sé mirá la cara acá medio que de la sartén al fuego ¿no? tenemos una referencia a las películas de Poe de Corman seguida a una James Bond no esperas que me hablar no, no, no esperas que te morir daddy es rescatado por los orcos japoneses enviados por la falsa princesa cogen lo rescata de ese horror la rubia original que conoce los pasajes que llevan a su habitación ni idea porque no tomaron esos en un principio probablemente porque tiraron esas páginas de guión ah si así es como le pasas una espada a alguien los espero en emboscada todo parece perdido pero llegan las amazonas oprimidas y masacran violentamente a todos los soldados ¿no? no entiendo porque estaban oprimidas ni idea por algún motivo tienen muchas más actrices en ropa interior que actores masculinos también hay rayos porque ya fue tenemos que llegar a la hora y media y si hay que usar footage de otra película lo vamos a hacer vuelven a matar a Mondungo como se llamara al de Amazons porque ya fue el que le quepa ¿se acuerdan como el ojien Barbarian Queen que las peleas no eran dejó la espada acá dale pegale muy bien ahora vos dejá la espada quietita que ahí le pegué bueno pasa eso Soltana renuncia a ser parte de la película no le pagan lo suficiente se va ah resolvieron tan rápido todo este conflicto Deathstalker contra Sherry cada movimiento cada movimiento de espada hace exactamente el mismo sonido no sé a mi me está resacando eso pero no me puedo quejar es una pelea decente y hasta nos dan un plano de la colita del villano así que hay para todos la solidez de los objetos parece estar medio en debate Aljazeera corta a este candelabro a la mitad pero después el candelabro frena la espada como si nada después Deddy hace la clásica de atajar la espada con las manos y la rompe de una trompada y con la espada sin punta atraviesa la cabeza del malvado hechicero la gente del pueblo celebra el footage de Deathstalker 1 ¿Quiénes son todos estos? ¿Dónde estaban cuando el reino los necesitaba? La princesa da su cuerpo como recompensa que siento que sería bastante problemático en un sistema feudal hereditario pero bueno bloopers bloopers ah che cerón de las arqueras se quemó el boludo che no esto no es un blooper pero la rubia siendo profesional y el director cagando la escena ¿saben las publicidades que los argentinos filmábamos con ese cachito de footage que cagó el director? yo personalmente a esta película le doy un Deathstalker 2 de Deathstalker me vengo guardando ese sistema de puntuación desde el principio que alegría poder usarlo finalmente como dije al principio hay un balance delicado entre saber que no estás haciendo una película de calidad y no intentar hacer una buena película en este caso sabemos que las reescrituras fueron en una dirección contraria a lo que hace disfrutable al género a lo que la gente fue a ver que es lo que pasa cuando los creadores no aprecian lo que están haciendo incluso en una parodia tenés que apreciar los elementos que estás parodiando en todo caso es contenido de fanáticos para fanáticos Winorsky dice tratábamos de divertirnos sin gastar demasiado dinero y creo que nos salimos con la nuestra mucha gente disfrutó de la película porque no se toma en serio a sí misma es una comedia con acción me parece esa línea ese es el problema como película de acción es una serie de burbujas independientes sin una trama que les dé drama buenas coreografías que no dicen nada como comedia es una serie de chistes de 10 segundos o respuestas graciosas que existen fuera de la historia e incluso se meten en el camino de desarrollar la trama y la historia que termina viendo es sumamente escasa porque no tenían nada que contar tienen unas coreografías y un listado de gags escritos la noche anterior ordenados alrededor de dos personajes se encuentran los atacan diferentes cosas por diferentes motivos matan al malo no me parece que Deathstalker 2 sea la peor película del mundo es mucho más competente que Amazon pero es un buen representante del tipo de cine clase B que menos me gusta y estos videos son mi opinión Joaquín no sé que esperabas una disertación sobre la naturaleza del universo que eso son mis videos graciosos boludos sobre películas películas boludas que me gustan bajo un cambio por favor pensá en los nenes pensá en los nenes por favor quizás en un futuro hablemos de Storm Quest nuestro intento de despegarnos de Corman y seguir haciendo cine de bárbaros nacional y popular o quizás las otras coproducciones que hicimos en este ciclo o la saga de Corman en Perú hay muchísimo de tintero pero necesito tomar un descanso del cine argentino de alguna manera tiene de las comunidades más tóxicas del internet no sé a ganar algo al respecto en el futuro próximo vamos a estar hablando de no sé Hellraiser o Lucha Libre o Lone Mower Man o Me pego un tiro no sé lo que pinta en el momento ha sido la noche más larga y triste de la historia argentina y a partir de hoy vuelve la luz vuelve el día entonces esta alegría se justifica plenamente lo que pinta en el momento